Señor Gobernador, nos sentimos contentos acá en la Comunidad del Pallar por su visita y haciendo entrega a este beneficio proyecto para la Comunidad del Pallar. Que toda la Comunidad del Pallar está agradecida por este proyecto que nunca contábamos acá en la comunidad. Hoy en día, hace 5 años atrás no teníamos esto que ve ahora. Hoy en día estamos viendo el adelanto de nuestro municipio. A través de la Gobernación son 9 tendidos eléctricos que estamos teniendo en nuestro municipio. Y yo sé que con la voluntad y el apoyo del Gobernador vamos a cumplir en todas las comunidades de nuestro municipio de San Pedro. Bueno, vengo el día de hoy con mucho cariño, con mucha humildad a hacer la entrega de este sistema eléctrico, un motor, lo elaboró el proyecto el compañero alcalde, lo hemos ejecutado nosotros. Este sistema, esta red que le da, por supuesto, a todas las viviendas, le da su energía eléctrica. Si necesitan seguramente en algún otro momento una ampliación, estamos para ayudarlo, compañero alcalde, para trabajar en conjunto con ustedes. Y por supuesto, con ese compromiso de trabajo, compañero, muchísimas gracias por recibirnos y hago la entrega oficial de esta obra importante. Muchas gracias. 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 Gracias.